En esta ocasión les voy a enseñar las marcas que van a poner en el cigüeñal a la hora de poner a tiempo o sincronizar un motor Honda Civic Serie R18 A1. Como pueden apreciar, hemos marcado en el piñón del cigüeñal, acá hay una flechita que debe sincronizar con la flecha que está en el bloc, que es esta de acá arriba. Ya cuando hayan sincronizado eso, solo toca hacer coincidir el eslabón que viene marcado en la cadena con el agujero adentro. Gracias. 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 Gracias.